Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del cáncer de próstata. Bueno, empecemos por saber qué es la próstata. La próstata es una glándula sexual. En el hombre encargada de producir semen. Es del tamaño de una nuez. Se encuentra ubicada debajo de la vejiga de la orina. Rodeando la uretra. A diferencia de otro tipo de cáncer, el de próstata se va a caracterizar por evolucionar de forma lenta. A diferencia de otros, ¿eh? Este avanza más lento. Claro, hay un problema. En un inicio, pues no hay síntomas. Entonces, no detectamos, no nos enteramos y sigue avanzando. Lentamente, silenciosamente. Ahora, es muy frecuente, cáncer de próstata. Es extremadamente frecuente. Hay datos facilitados por la Sociedad de Oncología, Sociedad de Oncología Médica. ¿Sí? Son miles los hombres que padecen esta, o padecemos, esta enfermedad cada año. Lo que la convierte, pues en la forma más común de cáncer masculino. Bien, cuando se examina al microscopio el tejido prostático, el que se obtiene tras una intervención quirúrgica o una autopsia, este dato es importante que hay que tomar en consideración. Cuando se examina al microscopio, el eje, en este caso, cuando se examina al microscopio el tejido prostático, se encuentra cáncer en el 50% de los hombres mayores de 70 años. Prácticamente en todos los mayores de 90. Ahora, gran parte de ellos no llegan a ser conscientes del padecimiento, pues ante la falta de síntomas reconocibles. Es el problema. Hay causas, ¿no? Pero igual que el cáncer, ¿no? Difíciles de determinar. Multifactorial. Sobre base en las observaciones epidemiológicas, pues han surgido unas supuestas causas principales de cáncer prostático. Habrá que analizarlas. Factores genéticos. Bueno, existen indicios, ¿no?, de que involucran a los factores genéticos en la causa de algunos tipos de cáncer prostático. Claro, es difícil separar los factores genéticos de los factores ambientales. A determinar, muy complicado. Pero sí hay estudios genéticos que han mostrado que existe un gen ya muy específico del cromosoma 1 o gen HPC-1 que aumenta la probabilidad, pero no es una sentencia, ¿eh? Porque nos está diciendo claramente el estudio, ¿no? Puede aumentar la probabilidad. Pero igual, ¿no? Se puede utilizar algún buen recurso para que esta probabilidad de aumento de cáncer en algunas personas que tengan este tipo de cromosoma, pues pueden evadirse. Factores hormonales, pues sí sabemos, ¿no? Y hay estudios que han sugerido que los factores hormonales pueden tener importancia. Entonces, pues habrá que buscar siempre plantas que regulen las hormonas para que no se disparen de unas o de otras, ¿no? La dependencia de las hormonas andrógenas, o sea, las masculinas, en la mayoría de los cánceres de próstata, bueno, se puede comprobar que sí tiene que ver porque el cáncer de próstata no aparece en los eunucos. O sea, gente que carece de testículos por alguna razón o causa, ¿no? Incluso hasta de tener una voz para la ópera, o no sé. Pero bueno, históricamente no se ha conocido que tengan cáncer prostático. Entonces, sí tiene que ver que de pronto las hormonas estén disparejas, ¿no? Algunas muy elevadas. también es frecuente que asociemos, o sea, que entendamos cuando aparece el cáncer prostático, pues puede aparecer en áreas de atrofia prostática. Habrá que estar pendiente de que no haya atrofias, de que no haya daño. Decíamos de los factores ambientales, si hay gente que emigra de algunas regiones de baja incidencia a regiones de alta incidencia, o sea, geográficamente estamos hablando, y mantienen una baja incidencia de cáncer prostático durante una generación. Pero luego adaptan una incidencia intermedia, entonces el factor ambiental también es importante el entorno, analizarlo, buscar que sea salutífero. También se han identificado varios factores ambientales que podrían, o está determinado a plenitud, ser promotores del cáncer de próstata, la dieta alta en grasas animales, se sospecha, la exposición al humo del tubo de escape de los automóviles en las zonas donde está muy urbanizado. La contaminación del aire, fertilizantes también, sustancias químicas en algunas industrias, industrias de la goma, de la imprenta, de la pintura, también puede ser razón, ¿no? Ahora, también se ha estudiado acerca de los agentes infecciosos, y se ha considerado que los agentes infecciosos transmitidos por vía sexual también podrían causar cáncer prostático. A veces hay contradicción, ¿no?, en este tipo de sentencia. Lo que sí sabemos es de que tenemos que en todo momento pues estar utilizando plantas que depuren bien nuestro organismo y también plantas antioxidantes, ¿no? O sea, anticiparnos, prevenir, es una excelente idea, es la mejor de las medicinas. Bueno, también existe un riesgo de cáncer prostático que está asociado con la represión de la actividad sexual. O sea, cuando la persona inicia su sexualidad a una edad más tardía o cuando hay una cesación prematura de la actividad sexual, pues también se entiende, ¿no? Sí, definitivamente se considera una bomba, ¿no?, que impulsa, así como la del agua, ¿no?, digamos, que tiene esa fuerza de expulsar el semen. Entonces, cuando deja de trabajar, cuando la actividad sexual es nula, pues definitivamente ya no está trabajando la próstata en ese sentido, ¿no?, una bomba que impulsa lo que está produciendo, que en este caso es el semen, ¿no?, con los espermatozoides, pero bueno, se deja de dar utilidad y también se tiene el pensamiento en el volaria de que habrá que mantener activa la vida sexual para evitar que la próstata se atrofie, llega a atrofiarse, claro, muchas personas que se alejan de este tipo de actividad, ¿sí?, falta de libido, decimos falta de apetito sexual, entonces, por eso es importante agregar siempre plantas que reactiven, entonces, pues hay plantas que se llaman afrodisiacas, cuando este es el caso, utilizamos plantas afrodisiacas para reactivar el deseo sexual y evitar que más adelante pueda aparecer una atrofia, ¿no?, en la próstata y por lo tanto dar entrada, dar cabida a lo que es una tumoración, que es el cáncer finalmente, la tumoración, tenemos que ver los síntomas, ¿no?, a veces ya estamos platicando de que los síntomas de la enfermedad pueden tardar mucho tiempo, incluso puede tardar años en manifestarse, en las fases iniciales, cuando el tumor está limitado a la próstata, si antes de que se extienda, puede ser asintomático, o bien se acompaña de síntomas obstructivos leves inicialmente, que fácilmente se pueden atribuir, se puede no confundir entonces, a una hiperplasia benigna, o sea, un crecimiento prostático, ¿cómo son?, pues, hay que analizar cuáles son los síntomas de una hiperplasia benigna, porque son muy parecidos a cuando hay una tumoración, puede ser incontinencia urinaria, o disminución del calibre, o interrupción del chorro de orina, el aumento de la micción, sobre todo durante la noche, las dificultades para orinar, una sensación de escozor durante la micción, claro, cuando los tumores ya son localmente muy avanzados, ya se acompañan de síntomas obstructivos muy claros, además puede haber hematuria, sangre en la orina, si se determina, se llama hematuria, pero pues, en términos coloquiales, pues, se sangre en la orina, puede haber signos de infección, no es muy frecuente, sin embargo, aparece la hematuria, o sea, se sangre en la orina, pero también aparece signos de infección, también puede generarse un dolor frecuente en la región lumbar, sea la parte más baja de la espalda, o puede haber dificultad en las relaciones sexuales, ahora, cuando ya se trata de tumores más avanzados, puede aparecer edema, o sea, una hinchazón de piernas, debido al crecimiento de los ganglios linfáticos regionales, ¿sí? Podemos observar a simple vista que las piernas no las tenemos bastante hinchadas, pueden presentarse dolores óseos, sea por extensión tumoral al hueso, así que duelen bastante los huesos, e incluso, ¿no? Puede haber debilidad o pérdida de fuerza en piernas, esto se debe a la comprensión de la médula espinal o de las raíces nerviosas, incluso puede causar la presencia del tumor e insuficiencia renal, claro, pérdida del apetito, de peso, o bien la persona puede presentar anemia, claro, el hecho de que el cáncer de próstata, es bueno platicar de la prevención, ¿no? entonces el hecho de que el cáncer de próstata tarde años en manifestarse es un importante motivo para que las personas que tienen esa probabilidad de contraer la enfermedad, pues inician un tratamiento, ¿no? Sobre todo para mantener en buenas circunstancias y condiciones y en todo momento la salud prostática. es importante recordar, ¿no? el hecho de que el hombre tiene mayores posibilidades de padecer la enfermedad a medida que, pues vamos envejeciendo, ¿sí? va aumentando la probabilidad ya lo vimos, ¿no? con las estadísticas en donde claramente, pues, se va observando, ¿no? se va viendo de que hay probabilidad de que la persona entre más edad más cáncer de próstata. Claro, también tiene que ver con la alimentación porque, pues, en la alimentación ya vimos que siempre se sospecha de los químicos que estamos ingiriendo, aunque se agrega a los alimentos, se supone que químicos que no causan daño e interacción con la funcionalidad del cuerpo, del organismo, pues esto aún se duda bastante, ¿no? al contrario, más bien se tiene cierta seguridad de que los químicos que estamos consumiendo a través de la alimentación, a través de la medicación alopática, pues están ahí causando una alteración que pudiera ser una alteración o una desprogramación celular, lo cual es el cáncer. entonces siempre hay que concurrir mejor, ¿no? a una alimentación libre de químicos, de pesticidas, de abonos sintéticos o de una crianza a base de hormonas, ¿no? Porque igual nosotros tenemos cuidado con mantener hormonalmente equilibrado nuestro cuerpo, pero consumimos animales que son sometidos a grandes dosis de hormonas para crecimiento, ¿no? O para varias causas, ¿no? Pero principalmente en la ganadería industrial, pues se mantienen a los animales estabulados le llaman, o sea, en un espacio muy pequeñito para que no se muevan, para que no gasten energía al pie de la batea donde comen y bueno, pues según manifiestan los ganaderos industriales que es para que no se haga dura la carne con el movimiento no haga nervio, entonces mantiene realmente inmovilizado al animal comiendo día y noche y con aplicación de antibióticos, hormonas y tantas cosas, ¿no? Y a veces es lo que preferimos, Decimos quiero una carne blandita, jugosa, pero no conocemos que pues tras de eso que estamos solicitando realmente hay un gran sacrificio, ¿no? De un animal que se mantuvo estabulado, se mantuvo ahí en un espacio muy reducido con con hormonas, con antibióticos, con químicos de crecimiento y demás, habrá que tener cuidado, ¿no? Entonces, a lo que voy, si por un lado estamos cuidando nuestro organismo y estamos nosotros teniendo poco cuidado con lo que elegimos para comer porque de automático lo consideramos bastante sano, pues resulta que ahí esas hormonas pasan a nuestro cuerpo y ahí causan disturbios porque somos adultos ya no vamos a crecer como el animal que estaba en crianza, entonces, ¿qué nos va a crecer? Pues alguna protuberancia, o sea, un tumor, una neoplasia, un cáncer, habrá que estar más al pendiente y desde luego entre tanto avanza más la alimentación orgánica, hay que depurarnos, hay que utilizar tratamientos que tengan como finalidad pues que nuestro cuerpo vaya eliminando esas sustancias que a futuro estancadas van a provocar un disturbio como este, ¿no? de una tumoración o una neoplasia. Bien, las plantas que tenemos pues vamos a elaborar nuestra fórmula para que sean muy eficaces a manera preventiva, a manera de buscar la solución de que la próstata nuevamente se recupere, se regenere y pues sí, como lo deseamos. Vamos al corte y regresamos. bien, continuamos, estamos platicando de pues sí, hay que cuidar la alimentación, el entorno que sea saludable también, si podemos modificarlo, podemos cambiarnos, ¿no? de donde hay bastante contaminación, sería muy prudente, ¿no? es una buena inversión. Bien, aparte pues hay que ver que pues podamos ingerir esas plantas que son antitumorales, bueno, es prudente porque generalmente son antioxidantes, son plantas que eliminan radicales libres, fortalecen el sistema inmune y eso es una muy buena garantía de que va a haber quien defienda pues que no proliferen las células cancerosas, ¿no? que las destruyan antes de que se hagan fuertes. Bien, pues tenemos que comprender bien el padecimiento pero sobre todo en sus estadios previos, antes de que ocurra, ¿no? Bueno, si ya ocurrió pues tenemos que igual que hacer la lucha posible con las plantas que han demostrado ser bastante eficaces, ¿no? siempre ser una solución estupenda. Entonces, pues, vamos a ver cómo es de que vamos a reconocer cuando aparezca el padecimiento o esté dando indicios de que más adelante va a tener su evolución. Bueno, hagamos un un resumen, ¿no? Cáncer de próstata es el cáncer que se forma en la próstata. Y ya vimos que en los hombres la próstata es una glándula pequeña con forma de nuez. Es la que produce el líquido seminal que nutre, no solo transporta el esperma, también lo nutre. Es el, uno de los tipos más comunes de cáncer. Entonces, pues, crece lentamente pero el problema es de que, digamos, el inconveniente es de que a veces en su inicio pues no da síntomas. Estamos como quien dice al descuido. A veces por casualidad igual cuando se va a realizar otro tipo de estudios de gabinete pues aparece la sorpresa dramática, la tristeza de que ya hay un avance de daño en la próstata. entonces avanza lentamente, ¿no? Pero cuando inicia pues puede necesitar un tratamiento que es mínimo, ¿no? O sea, pues, en otros casos pudiera si no se atiende diseminarse con rapidez. Los síntomas hagamos un recordatorio bueno, siempre, ¿no? Acuérdense que el cáncer de próstata puede no provocar signos ni síntomas en sus primeros estadios. Ya avanzado pues genera síntomas como problemas para orinar, disminución en la fuerza del flujo de la orina, ya cae a plomo como decimos, ¿no? ya no hay un chorro fuerte sino más bien un goteo. Puede presencia de sangre en la orina, sangre en el semen también. Dueren los huesos terriblemente, ¿no? La persona pues tiene pérdida de peso bueno, sin intentarlo, ¿no? Aunque no tenga dieta. Y sí, también padece problemas sexuales, disfunción eréctil. Bueno, pues habrá que atenderlo con una buena combinación de plantas. Por suerte sí hay, ¿no? Sí tenemos plantas que son estupendas. Podemos hacer una buena combinación que nos permita salvar la situación pronto, ¿no? Generalmente lo que se usa hay plantas exactamente para la próstata, ¿no? Así que hay suerte. pero tenemos que utilizar para este caso ya plantas antitumorales, plantas que regulen las hormonas, plantas antioxidantes y también plantas antídotas por los venenos químicos, ¿no? Que vienen en los alimentos, que vienen en el ambiente y que pues recibimos en nuestro organismo a través de los sentidos, del olfato o del gusto cuando comemos, bueno, pues estamos a veces inmersos en una situación en donde pues hay contaminación de todo tipo, pero bueno, habrá que sacar todos los contaminantes de nuestro cuerpo para que tengamos pues sí, menos motivo para que aparezca la enfermedad. Podemos utilizar plantas como el epilobio, ¿no? Bueno, está con nosotros Jazmín Rodríguez que nos platica más acerca del epilobio, ¿no? Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. El epilobio, pues una planta que se utiliza desde hace más de 500 años, pero recientemente se ha popularizado gracias a los grandes beneficios que se obtienen en el tratamiento justamente del cuidado de la próstata. Esta planta, el epilobio, es una planta que proviene de Europa, en Cataluña, por ahí en el noroeste de España es muy común, ya que es una planta muy vistosa. Tiene unas pequeñas flores de color violeta que realmente son muy llamativas y es una planta que suele crecer en suelos húmedos, entonces vamos a encontrarla cerca de arroyos, manantiales, cascadas y realmente contiene muchísimos antioxidantes, entonces se está utilizando muchísimo. Recuerde que si usted ya cumplió los 30 años o es más grande en 30 años, es importante que nos suplementemos con antioxidantes o con plantas que contengan antioxidantes como una de estas que es el epilobio que además contiene una fuente muy alta de vitamina C, imagínese que contiene seis veces más vitamina C que un limón, entonces es excelente también para cuidar nuestro sistema inmunológico, en esta época en la que estamos más propensos a enfermedades, virus, bacterias, pues es importante que consumamos plantas que nos ayuden a lever siempre nuestro sistema inmunológico y a estar protegidos. El epilobio es una planta que contiene mucha vitamina C, entonces es excelente en este sentido. Y también recientes estudios han popularizado el epilobio debido a que tiene muchos beneficios para la próstata y para la calvicie. En este sentido entonces se han hecho varios estudios y se ha mostrado favorable ya que precisamente inhibe dos enzimas que son responsables del agrandamiento de próstata o de la calvicie o de la inflamación prostática. Una de ellas por ejemplo es la aromatasa que es una enzima que tenemos en nuestro cuerpo que se encarga de producir estrógenos. Entonces cuando esta enzima se desequilibra pues puede ser fuente para el desarrollo de ciertos tipos de cáncer y esta enzima se puede desequilibrar debido a factores ya sea por la edad por obesidad por enfermedades degenerativas o por el alto consumo de alcohol. Entonces es importante que siempre esté equilibrada y el epilobio nos va a apoyar a equilibrar esta enzima o la siguiente enzima la reductasa que es la encargada de la degradación de testosterona es decir que empiecen los hombres a perder o a disminuir su producción de testosterona y esto puede llevar a consecuencias como lo es la calvicie entonces equilibrando estas dos enzimas lo que hace el epilobio es que ayuda a que no tengamos a la reducción de la hiperplasia prostática a la calvicie o incluso a prevenir cáncer de próstata entonces es muy importante también tiene un compuesto que es el mircetol es uno de los más estudiados que actúa directamente sobre la glándula prostática y tiene una actividad antiinflamatoria entonces como puede escuchar a usted realmente el epilobio es una planta que tiene muchos estudios que tiene muchos componentes que nos van a ayudar a cuidar a cuidar la próstata no solamente de una inflamación o a prevenir cierto tipo de cáncer sino también tiene una acción que es antibacteriana antiviral antifúngica la capacidad que tiene como antioxidante realmente es muy grande y nos va a ayudar a proteger no solamente la próstata sino también las vías urinarias recuerde que a los hombres pues pueden presentar la hipertrofia prostática la inflamación o el aumento de la próstata y pueden tener síntomas como la necesidad de levantarse por las noches la dificultad de comenzar a orinar si usted comienza con dolores al orinar significa que ya no está funcionando muy bien su próstata entonces es importante que comencemos a tratarla para evitar posteriormente alguna operación que es a lo que puede llegar cuando tiene goteo después de orinar cuando se le imposibilita el poder vaciar la vejiga por completo o simplemente tiene dolor bueno pues estos pueden ser algunos de los síntomas que son muy molestos que podemos encontrar gran alivio suplementándonos con el epilobio que es una planta pero también hoy en día podemos encontrarla en cápsula entonces puede ser más fácil para el consumo y no solo eso también es excelente para tratar problemas intestinales contiene pectina que es un tiene un efecto absorbente intestinal lo cual nos va a ayudar a tratar la mucosa digestiva gastroenteritis si usted tiene problemas de inflamación después de comer reflujo acidez pues bueno el epilobio es una excelente planta Rodrigo vamos al corte regresamos bien si usted requiere alguna fórmula y nos la solicita bueno con gusto lo elaboramos para que le llegue pronto pues sería de mucha ayuda que nos proporcione un correo electrónico donde la vamos a enviar para que igual una vez que se elabore pues ya se envía en ese momento y usted la recibe y puede iniciar su tratamiento sin dilación bien nuestra fórmula general fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted pueda tenerla disponible tenerla a la mano además si usted conoce a alguien que necesita alguna fórmula herbal se la puede enviar ahí mismo desde la página o bien puede adquirir en la tienda en línea su fórmula para usted o para los suyos para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar directamente hasta su casa sin costo adicional o sea el envío no cuesta podemos aprovechar la página entonces anotamos para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien le recuerdo que seguimos comunicándonos a través de las plataformas sociales de internet a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel y para comunicarnos a través de facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 allá en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco Ciudad de México en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Tren Ligero estación Xochimilco y a dos cuadras del mercado principal allá en Xochimilco anotamos el teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de asesoría volaria 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 circunvalación de la merced dirección avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 coloria merced barbuena cerca del metro estación merced del teléfono 55 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Ecatepec tienda autorizada de reciente apertura en la avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos estado de México y a dos locales de Banorte y en contra esquina del palacio municipal anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 también de reciente apertura en la soledad ciudad de México cerca de la iglesia de la soledad calle soledad número 81 letra D colonia merced centro entre avenida anillo de circunvalación y calle limón y a media cuadra de la iglesia de la soledad el teléfono anotamos 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 metro que queda cerca candelaria en Zumpango estado de México tienda autorizada dirección en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal y junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la ciudad de México en el centro cultural Telmex tienda autorizada en el centro cultural Telmex ubicado en avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos Colonia Roma en la planta baja entre Puebla y Guaymas recuerde centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc ahora si el teléfono anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 ese es verdad el teléfono de nuestros patrocinadores vamos a elaborar la fórmula la fórmula pues desde luego es para buscar no padecer cáncer de próstata claro si se tiene es coadyuvante estupendo y excelente este tipo de formulaciones sobre todo cuando hay este tipo de tratamientos en algunas plataformas médicas utilizan quimioterapia y radioterapia y los efectos pueden ser bastante postrantes con esta fórmula también estamos utilizando plantas que atenúen esos efectos que a veces son realmente muy difíciles de tolerar pero bueno aquí se agrega para que pueda coadyuvar o sea para que ayude bastante bastante bien el cáncer de próstata puede ser asintomático en un principio ¿no? o puede acompañarse de síntomas obstructivos igual en un inicio leves que fácilmente uno se lo atribuye a una hiperplasia benigna de próstata un crecimiento ¿no? los síntomas que se asocian son la incontinencia urinaria la disminución del calibre o la interrupción del chorro de orina el aumento de la frecuencia de la micción sobre todo durante la noche ¿no? las dificultades para orinar la sensación de escosor durante la micción en ocasiones se presenta hematuria o sea sangre en la orina signos de infección dolor frecuente en la región lumbar e incluso disfunción eréctil bueno pues vamos entonces a elaborar nuestra fórmula herbal vamos anotando que vamos a necesitar ginseng de Alaska hoja de níspero meliloto sinicuiche dólar palo margarita nuevamente ginseng de Alaska níspero meliloto sinicuiche dólar palo margarita o palo de margarita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma si no hay restricción como agua de uso y si no uno se ajusta a la restricción si hay que tomar menos líquido pues que hierva más el té no hay problema no le pasa nada hasta que quede la cantidad que está autorizada por la persona que implementó la restricción y ya nos ajustamos no pasa nada todo bien ahora los suplementos anotamos utilizamos epilobio yumel goji shiitake nuevamente epilobio yumel goji shiitake mezclamos en este caso es una de cada una de las cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el suplemento que es como coadyuvante de la fórmula pero también puede tomarse solo es el que lleva cuatecomate y própolis cuatecomate y própolis la clave es 1823 se toma un vasito dosificador a levantarse dosificador antes de acostarse total vez dos veces al día a levantarse y antes de acostarse diariamente bueno la fórmula ya está completa vamos ahora a atender llamadas telefónicas iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días este disculpe le hablo de es mi mamá la que la que si no te preocupes quien me está hablando edith cruz bueno edith es para tu mamá la fórmula si dame sus datos de ella que edad tiene 74 años 74 años cuanto pesa esta baja de peso mas o menos cuanto como unos 50 50 kilos y su estatura unos 60 unos 60 bueno de acuerdo dime que tiene que le sucede es que se le duerme en la planta de los pies si este y como que arriba de arriba de la rodilla entre la pierna así como que en medio también le pego como dolor pero a lo mejor es de lo mismo que se le duerme no no sé que otra cosa este y no duerme no duerme no tiene sueño no te despierta en la noche pues ya no ya de ahí ya no duerme se despierta de la noche y ya no consiga nuevamente el sueño o sea que nada más se duerme un ratito así pronto un ratito y después se despierta y después se despierta y como que ya no puede dormir bueno que más tiene este así la la rabadilla de abajo a la parte de abajo a veces también le pega un dolorcillo si de vez en cuando pues y a veces no si si y que más este también padecía de hemorroides nada más que no no ya no se tomó nada para eso tampoco bueno que otra cosa este pues hay veces que no come así muy hay y también estreñida no puede hay veces que dura dos o tres días que no va al baño ah que otra cosa eh pues yo creo más lo más que se le que tiene ahorita pues bueno vamos a ver su fórmula no es diabética no bueno más fácil vamos anotando en toda la fórmula que vamos a ocupar para ella utilizamos lo siguiente utilizamos pata de cabra hierba mora cena hojas cena con s y doble n cena hojas vamos a utilizar también palo santo damiana de guerrero fue así entonces pata de cabra hierba mora cena hojas cholla palo santo damiana de guerrero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y hay que tomarlo como agua de uso cápsulas aránano rojo sabila y olivo ácido aspartico con vitamina B5 y utilizamos también levadura de cerveza fue así entonces aránano rojo sabila y olivo ácido aspartico con vitamina B5 levadura de cerveza una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al cuarto y regresamos continuamos seguimos llamando seguimos recibiendo llamadas telefónicas continuamos buenos días con quien hablo buen día querido maestro rodrigo dios le bendiga gracias por aceptar mi llamada gracias maria moncino con gusto permítame darle el testimonio de la fórmula que le solicité el 26 de enero de este año para pacientes femeninas jocelyn de 28 años con indicación de cirugía urgente estaba grave con diagnóstico de acceso en tubo ovárico una hora después de haber iniciado el tratamiento empezó a evolucionar favorablemente no fue necesaria la cirugía maestro dios me alegro me alegro me alegro me alegro me alegro y le siga dando sabiduría reciba nuestro más sincero agradecimiento muchas bendiciones ahora le solicito igualmente para todos muchas gracias maestro le solicito una nueva fórmula para paciente con gusto masculino masculino de 70 años de unos 60 de estatura 70 años y 70 kilos de 70 años 70 kilos que tiene con diagnóstico de un forúnculo o acceso en un parte posterior del cuello desde hace dos meses aproximadamente del tamaño de un chícharo le arde y con ligero dolor esta persona también consume alcohol es bebedor social tiene urgencia para ahuminar ese tipo de absceso que le apareció en la parte posterior del cuello si de lado no sabes si fue después de algunas de estar en contacto en una región tropical no 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 ha habido eso no nada más así le surgió correcto si transpira mucho es de piel muy grasosa es morenito de piel grasosa y este y también si le pudiera le digo que tiene urgencia para unir y este tiene ya algunos problemas de su vista le ha disminuido y también si le pudiera dar algo para su memoria y por favor un elixir y gracias y muchas bendiciones para todos maestro que amable muchas gracias entonces si hacemos la fórmula encantados de la vida muy gustosos vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando lleva gorongoro principalmente para este caso si necesitamos utilizar gorongoro ahora si utilizamos también árbol de fuego utilizamos palo de víbora quina amarilla quina amarilla malvarrubia llantén indio entonces fue gorongoro árbol de fuego palo de víbora quina amarilla malvarrubia llantén indio mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso y se pueden poner compresas donde está la inflamación la protuberancia ahora vamos con suplementos utilizamos clorofila natural cardorrojo jurema maitake fue clorofila natural cardorrojo jurema maitake de estas cápsulas pues una de cada una se toman se toma antes de cada alimento bueno ahora también tenemos que hacer la elección del elixir vamos a elegir tripala que tiene la clave dieciocho veinticinco tripala igual un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día diariamente y me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo y buenos días con julia buenos días con quien tengo el gusto con julia bien adelante julia te escucho si mire lo que pasa que le hablé hace unos días y usted le dio una fórmula a belope si y entonces pues no no se siente bien dice que no que no se ha sentido mejoría dime sus síntomas este él tiene colesterol triglicéridos para ese depresión alta presión alta también que más un testículo inflamado si tiene ardor en el estómago y se siente si mareado mareado se marea ajá este vista borrosa si y este le duele mucho el cuello bueno le duele mucho el cuello y este le arde al orinar siente ardor cuando orina sabes que te voy a dar otra fórmula para que la tenes con la otra un día le das una y el siguiente la otra o sea le llamamos paris y none los días pares le das una y los días none le das la otra anotamos entonces la fórmula lleva malabar cacaguananche apánicua tetarahumara chancarro y copal negro malabar cacaguananche apánicua tarahumara chancarro copal negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora utilizamos lo siguiente agar agar con tirosina gurma luteína semilla de uva estandarizada agar agar con tirosina gurma luteína semilla de uva estandarizada una de cada una se toman antes de cada alimento y me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a jazmín gracias por tu participación un gusto rodrio me despido con una frase de pitágoras dice así escucha serás sabio el comienzo de la sabiduría es el silencio hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo el ángel de tu salud el слonado el ángel de tu salud las 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 hirnes Gracias.